Y de su lado el Ministerio de Medio Ambiente informó que en octubre al celebrarse el mes de la reforestación y en la primera semana de noviembre, sembró más de un millón de árboles en toda la geografía nacional integrando a brigadistas, guardaparques y autoridades de la entidad ambiental. Entre las especies se encuentran pino caribe, caoba criolla, caoba hondureña, cedro, corazón de paloma, uva de playa, capá, penda y mara a través de 161 jornadas realizadas, concluyendo así la segunda temporada de reforestación de este año. Las mismas fueron coordinadas por la Dirección de Reforestación y las dependencias provinciales y municipales del Ministerio de Medio Ambiente cuya meta fue alcanzada con la colaboración de 5.371 voluntarios, de instituciones públicas y privadas, estudiantes, entre otras entidades sociales.